¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen del fin de semana. Salió el reporte del crecimiento económico mundial de la OCDE, que es referencia en esta materia. Y las noticias no son positivas. Con un crecimiento general del 3.6%, se confirma una tendencia mundial a la baja. Para el caso mexicano, la expresión que se utiliza en este reporte es desaceleración brusca, ya que se estima que al cierre del año solo habremos crecido a medio punto porcentual. Hay que decirlo, es el mismo crecimiento de Alemania y es menos malo que el de Italia. Así las cosas. Y mire usted, como gran figura, los militantes y dirigentes reunidos en la Asamblea General del PAN presentaron a su gran fichaje para combatir a la 4T después de haber apoyado abiertamente al candidato del PRI en las pasadas elecciones. Así es, la gran noticia para los panistas es el regreso triunfal del expresidente Vicente Fox. Ya no más les faltaría Calderón, que no le está pasando nada bien para crear su propio partido con Margarita. No hay pa' más. También este fin de semana, algunos cientos de capitalinos, muchos niños eso sí, se sumaron a la huelga mundial por el clima, un movimiento cada vez más amplio a nivel mundial que busca crear compromiso social y presión política para detener el deterioro ambiental. Se habla a nivel mundial de más de 4 millones de manifestantes. Este movimiento, por cierto, lo comenzó una estudiante sueca que hoy tiene 16 años, Greta Thunberg, y es una sólida candidata al Premio Nobel de la Paz. Que su esfuerzo no se embalde, depende de nosotros. Este es para usted que es un cibarita y anda en busca de nuevas cosas siempre. Spice. Ese es el nombre del nuevo restaurante en Boston, que fue fundado por cuatro ingenieros del MIT y el chef con tres estrellas Michelin, Daniel Boulud. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, pone las recetas del chef y máquinas. Si robots le preparan la comida, ¿a qué sabrá? ¿Se perderá la sazón? Pues vaya y nos avisa. Ahí está la selección de información del fin de semana, pero a seguir para los próximos días. A ver qué dicen los líderes del mundo en la ONU, donde empieza la cumbre sobre acción climática. Atentos en la ciudad porque podría declararse la alerta de género por la violencia contra las mujeres y las reacciones por el nuevo recorte del pronóstico al crecimiento. Más información, angelmetropolitano.com.mx. Buena semana.